Muy buenos días a todos, saludamos desde el Ministerio de Salud, desde la Dirección de Infosalud, de la Dirección General de Telesalud, Referencia y Urgencias. Empezaremos la telecapacitación, discromatopsias, daltonismo, identificación y manejo, a cargo de la doctora Randy Flores Aparcana, especialista en oftalmología del Hospital Nacional 2 de Mayo del Ministerio de Salud. Quisiéramos recordarles, pueden enviar sus preguntas a través del chat para ser respondidas. Al final, doctora Randy Flores, es un gran honor estarla con nosotros. Bienvenida. Adelante. Muy buenos días, doctor. Muy buenos días a todos los que están con nosotros el día de hoy. El día de hoy vamos a tratar un tema que se trata de la discromatopsia y su manejo. El color, como vemos, es una percepción. La capacidad para percibir los colores es una habilidad que no todos les tenemos en la misma intensidad. Es una normal habilidad para percibir los colores, pero esta no es universal. Como vemos, no todos vamos a percibir los colores de la misma forma. La iluminación que recibe un cuerpo, la iluminación que recibe un objeto, se puede dar en distintas intensidades. Esa iluminación que recibe un objeto al pasar la luz a través de él, va a hacer que nosotros podamos percibir distintos colores, distintas tonalidades, distintas matices, distintas saturaciones. Y estas características de los colores hacen que nuestros ojos podamos percibirlos gracias a unas células, que son unas células muy especializadas, que son justamente los conos. Los conos que se encuentran en la retina son las células responsables de percibir estas sensaciones que es el color. Por lo tanto, el color es una percepción, el color es una sensación. Entonces, el tema que vamos a tratar son las discromatopsias, la identificación y manejo. Otro nombre de las discromatopsias, especialmente lo que son las discromatopsias congénitas, son conocidas como daltonismo. Vamos a tratar un poco de lo que es esto de las teorías tricromáticas de la visión de los colores, los tipos de discromatopsias, epidemiología, cómo hacer un correcto diagnóstico, el tratamiento y algunas conclusiones. Entonces, la retina, como hemos visto, este tejido tan especializado que tenemos en el interior del ojo, es capaz y es sensible a lo que es la luz. Es sensible a que se proyecten todas las imágenes de acuerdo a la intensidad de luz que le caigan a estos objetos. Se van a proyectar en estas células fotorreceptoras, que son unas células llamadas conos. Y estas células fotorreceptoras tienen unos pigmentos especiales. Cuando hay una alteración a nivel de estos pigmentos, es que se producen justamente esta alteración en la posibilidad de captar los colores. Tenemos unas células en la retina, que son las células especializadas, que son los bastones, y también tenemos a los conos. Los bastones son aquellas células que se activan en la oscuridad, son responsables de distinguir los tonos blancos, los tonos negros y las escalas de grises. Y los conos son aquellos que se activan ante los ambientes luminosos, o sea, son aquellas células muy especializadas, que tienen justamente estos fotopigmentos, que son responsables de distinguir los colores. Entonces, estas células nos permiten distinguir los colores y existen tres tipos de conos. Los conos rojos, los conos sensibles al verde y los conos sensibles al color azul. Y cada una de estas células especializadas tiene un tipo de fotopigmento. Entonces, cuando hablamos de discromatopsia, justamente estamos hablando de todas aquellas afecciones en las cuales se produce una alteración de la visión de los colores, una alteración de la visión cromática que va a causar ya sea una ceguera parcial o una ceguera absoluta de los colores. Pero esta, la forma más común de discromatopsia es justamente el daltonismo, que es una discromatopsia congénita. Para diferenciarlo de las discromatopsias adquiridas, que son adquiridas por diferentes tipos de enfermedades, que las vamos a tratar más adelante. Este trastorno, este trastorno genético es un trastorno recesivo y está ligado a un cromosoma, el cromosoma X. Y es debido justamente a una mutación en los genes que son productores de las opcinas, que están ubicadas en el cromosoma X. Estas opcinas son un tipo de proteínas que justamente se encuentran a nivel de los conos, que es parte de los pigmentos que tienen estos conos. Y cuando hay una mutación en estos pigmentos es que se produce justamente esta afección, que es una afección en la visión de los colores que llamamos discromatopsias. Acá en este dibujo podemos ver, observar la retina y observamos que hay una zona principal en la cual se encuentran los conos, que es justamente la mácula. Luego vamos a mencionar que el nombre del daltonismo justamente proviene del físico matemático John Dalton, que fue uno de los primeros pacientes que presentó esta afección, deriva justamente de él el nombre del daltonismo. Este trastorno surge, como hemos mencionado, por una ineficacia, por una deficiencia o por una inexistencia de estos fotopigmentos a nivel de las células de los conos. Vamos a hacer la diferencia en que los bastones justamente sirven para la visualización de las condiciones cuando hay una baja luminosidad, pero los bastones no nos permite distinguir los colores. Es justamente por eso que los conos sí son responsables de la visión diurna y son responsables de la visión de colores y nos permite distinguir justamente esto. Una cosa importante es mencionar que los bastones, que son los que están actuando más en condiciones de oscuridad, en condiciones de baja luminosidad, cuando actúan no nos permiten distinguir bien los colores. Por eso es que en las noches, para nosotros, no podemos distinguir bien las tonalidades de los colores, ¿no? Entonces, vamos a mencionar que estas células especializadas, ya sean los bastones como los conos, tienen unos pigmentos, como hemos dicho, que son los fotopigmentos y son unas proteínas conjugadas y tienen y están constituidas por dos partes. Una parte proteica, que son las opcinas, y están unidas a una parte carotenoide, que es el 11-6 retinal. Esta parte carotenoide justamente deriva de la vitamina A, por eso es tan importante el consumo de estos tipos de alimentos que tengan vitamina A. Estas proteínas conjugadas tienen fotopigmentos, como hemos dicho, diferenciados, ya sean los bastones que tienen lo que son la rhodopsina y los pigmentos de los conos que tienen otro tipo de pigmento, en los cuales podemos llamarlos, pues, pigmentos de los conos verdes, pigmentos de los conos azules y pigmentos de los conos rojos, ¿no? Entonces, acordémonos siempre que fue por Dalton el nombre de esta afección ocular. Como hemos mencionado, los bastones solo detectan cantidades de luz y no tienen discriminación del color. Responden a longitudes de onda, generalmente en rangos de 500 nanómetros y prácticamente son insensibles al color rojo, de 640 nanómetros. Tenemos más cantidad de bastones, como vemos en este gráfico, la cantidad de bastones está en toda la periferia, tenemos aproximadamente 90 a 100 millones en promedios y son mucho más numerosos, la cantidad de bastones. Si comparamos los bastones con los conos son de 13 a 1, la relación, y se concentran más en las partes periféricas de la retina, ¿no? Y estos bastones son justamente los que van a operar en condiciones de penumbra o en condiciones de visión rocturna. Son 100 veces más sensibles que los conos y nos podemos representar por la letra R de Rons, o sea, de bastones, ¿no? Entonces, por lo tanto, tenemos dos tipos de visión, una visión central y una visión periférica. La visión central está dada por los conos y la visión periférica está dada por los bastones, que también es responsable de la visión nocturna. Luego tenemos que mencionamos siempre, ¿no? Que cuando hay condiciones de baja iluminación son los bastones los que se van a encargar de ser responsables de la visión y, por lo tanto, la vista humana va perdiendo la capacidad de discernir los colores. Cuando estamos en unas condiciones de oscuridad, por eso se menciona este refrán muy conocido de que, bueno, en la noche todos los gatos son pardos, justamente porque los bastones no tienen esta capacidad para distinguir muy bien los colores. Entonces, recordemos que en la visión nocturna, ahí no podemos ver muy bien los colores justamente por la actuación de los bastones. En cambio, los conos, que son los responsables del color, requieren una mucha mayor intensidad de luz para volverse activos. Operan en condiciones de luz diurna y son responsables de una visión fotópica, ¿no? Entonces, también son responsables de la percepción de los colores. Encontramos aproximadamente siete millones de conos. La mayor cantidad de estos bastones se encuentran específicamente en la fobia, que es la zona principal de la visión. Aquí se encuentran los conos. Y existen tres tipos de conos que son justamente los responsables de ver lo que es el espectro visible. Tenemos los conos, y estos conos se van a diferenciar de acuerdo a la longitud de onda a los cuales son sensibles, ¿no? Entonces, vemos que la luz, esta luz, ingresa al ojo y llega hasta los conos, y tenemos estos conos que son conos sensibles a la luz azul, que son los conos S, o sea, los conos short, se llaman, que son los cortos, que son las longitudes de ondas más cortas, estamos hablando con un rango de 420 nanómetros. A estos conos los podemos llamar simplemente conos azules o tritaconos. Encontramos también los conos M, que son los conos medios, que son justamente los que se encuentran en la parte central de la longitud de onda. Estos los podemos llamar conos verdes o deuteraconos. Luego encontramos los conos L, que son los conos más grandes, son los que tienen la longitud de onda más grande, y estos son los conos que están en los rangos del rojo, o sea, son los conos rojos, son los protaconos. Entonces, conforme llega la información, conforme llega la luz, se estimulan estos tres tipos de conos, y por eso es que podemos ver distintas tonalidades de colores. Nuestra visión normal es tricromática normal, pero, por ejemplo, si se estimula más un cono del verde o se estimula más un cono del rojo, entonces nuestras tonalidades van a irse hacia esa cantidad de color. Entonces, depende de cuál cono se estimula para que nosotros podamos hacer las combinaciones de colores de las que estamos acostumbrados a observar. Entonces, tenemos que dentro del espectro electromagnético tenemos un rango que es el espectro visible. Este espectro visible, como vemos acá, hay unas longitudes de onda que generalmente van entre los 400 nanómetros y los 700 nanómetros. Acá vemos las longitudes de ondas cortas, que son los conos azules, las longitudes de los bastones, que son los rotos, que son estos que nos dan los colores grises. Tenemos los conos medium, que son los de la longitud de onda media. Y tenemos los conos más largos, que son los conos rojos, que nos van a dar estas longitudes, o sea, que son responsables de absorber las longitudes de onda mayores, que son justamente los conos rojos. Entonces, estas curvas nos permiten ver cómo es la respuesta que se da a nivel de los ojos y esto es lo que justamente justifica el tricromatismo normal que tenemos y que se debe a la fisiología retiniana. Entonces, nosotros somos tricrómatas normales. Tenemos esta capacidad de ver justamente por la presencia de estos tres tipos de conos. Y en esto está basada lo que es el tricromatismo en la fisiología retiniana. Luego es importante mencionar la diferencia entre lo que es las discromatopsias congénicas o de altonismos y las discromatopsias adquiridas. Entonces, estos son términos, nosotros podemos llamar a todo discromatopsias, ¿no? Podemos llamar discromatopsias a todas aquellas que se definen alteraciones del color, alteraciones cromáticas, ¿no? Aquellas alteraciones en la visión cromática llamamos discromatopsias. Pero la discromatopsia congénita, en este caso llamamos netamente lo que son los daltonismos y las discromatopsias congénitas suelen ser simétricas porque al ser un problema hereditario, va a ser un problema simétrico, va a ser, a diferencia de la discromatopsia adquirida, que puede ser que es un tema más asimétrico. ¿Por qué? Porque la adquirida puede ser, por ejemplo, por una catarata, puede ser adquirida por un problema a nivel de la mácula y no siempre los problemas a nivel de la mácula van a ser similares. Entonces, las discromatopsias adquiridas son asimétricas, las congénitas son simétricas. La discromatopsia congénita suele ser de tipo, es un defecto estable. Por la necesidad del nacimiento es algo que se mantiene estable. Lógicamente es algo que se sobreagregue una discromatopsia adquirida a un paciente con una discromatopsia congénita. En cambio, la adquirida es una discromatopsia que es variable, es un defecto variable. La discromatopsia congénita suele afectar lo que son los colores rojo y verde. O sea, los conos rojos y verdes son los que más se ven afectados. En cambio, las discromatopsias adquiridas pueden afectarse también incluso los colores amarillo y los colores azules. Por ejemplo, las discromatopsias adquiridas por solventes orgánicos, lo que son pintura, lo que es gasolina o lo que son derivados del benceno, se ve una tendencia en esos trabajadores, en los estudios que se han realizado, que las alteraciones de colores no se dan en los tonos rojos y verdes, sino en los colores amarillos y azules. Entonces, esa es otra diferencia de las discromatopsias adquiridas. La discromatopsia congénita no se suele asociar a otros defectos visuales. En cambio, la adquirida sí se puede asociar a otros defectos, porque como hemos mencionado, puede ser debido, por ejemplo, a una catarata, puede ser debido a un problema de la mácula o un problema del nervio. Entonces, sí está asociado a otros tipos de problemas. Entonces, ahí tenemos las grandes diferencias entre una discromatopsia congénita o del tonismo y una discromatopsia adquirida. Luego mencionamos los tipos de discromatopsia congénita. Dentro de la discromatopsia congénita, vemos que, por ejemplo, este es el espectro luminoso, el espectro visible. Tenemos los conos azules, tenemos los conos verdes y tenemos los conos rojos. Cuando se apaga un cono, se apaga, por ejemplo, los verdes, no vamos a poder ver los colores que están en estas tonalidades. Si se apagan los conos azules iguales y si se apagan los conos rojos, pues se deja de percibir justamente estas tonalidades. Entonces, encontramos las discromatopsias congénitas, las podemos dividir en lo que son las protanopias, deuteranopias o los tritanopias. Entonces, vemos aquí que las protanopias son aquellas en las cuales hay una alteración en los conos rojos, en los conos que son sensibles a este tono. La deuteranopia son aquellas alteraciones en las cuales son alteraciones a nivel de los conos verdes, los conos sensibles a este tono, la tritanopia de los conos azules. Y existe también una afección un poco más severa, que es la cromatoxia, en la cual es una alteración en todos, en todos los conos y, por lo tanto, el paciente no es capaz de percibir los tonos y lo que va a percibir son las sombras, los colores blancos o grises, ¿no? Todas las tonalidades en grises. Entonces, estos pacientes que tienen acromatopsia ya es una condición mucho más severa y aquí ya puede estar asociado a ambliopía, puede estar asociado a amnistad, como que son estos movimientos irregulares de los ojos, ya tienen más fotosensibilidad y tienen una mala visión. Cuando encontramos estas discromatopsias, estamos hablando de dicromatismos, ¿no? Dicromatismos se refiere a la palabra de que tenemos una alteración de un cono, ¿no? Por ejemplo, tenemos alteración de los verdes. Entonces, es un dicrómata porque va a ver en dos conos, va a ver con dos tipos de colores, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos los dicromatismos, que son los que tienen alteraciones en lo que es el color rojo y son la protanopia, como hemos mencionado aquí, y las alteraciones en el verde, que son la deuteranopia, y los azules la tritanopia, ¿no? Pero también existe una sensibilidad alterada. No siempre va a ser completo el dicromatismo. Podría ser también una sensibilidad un poco alterada y estamos hablando ya de protanomalías. La protanomalía al rojo, una protanomalía, una deuteranomalía al verde, o una tritanomalía al azul. Es decir, que van a presentar una menor capacidad para distinguir estos conos que los pacientes en condiciones normales, ¿no? Entonces, es importante mencionar estos tipos y dentro de estos tipos, los más frecuentes son siempre los que están en la parte congénita, los que están relacionados al rojo y verde, las protanopias y las deuteranopias. Las causas de discromatopsia, como hemos mencionado, son causas congénitas. Cuando hablamos de daltonismos, estas discromatopsias están causadas justamente por este defecto a nivel del funcionamiento de las células fotorreceptoras de la retina y esta alteración ocurre de forma congénita por una alteración, como hemos visto, por un gen recesivo ligado al cromosoma X. Y existen también mujeres daltonicas, pero la proporción es mucho mayor en la cantidad de hombres que pueden presentar, ¿no? Se habla de un 8% de hombres que pueden presentar esta patología versus un 0,5% de mujeres que presentan la patología como daltonismo en sí, ¿no? Puede existir una mayor cantidad de números portadores, las mujeres suelen ser portadoras, pero en sufrir esta afección son en menor proporción. Entonces, se determinaron cuáles son los genes humanos que son responsables de tener este tipo de alteración en la longitud de onda y se ha visto que los genes alterados son justamente los que están localizados en el cromosoma X, en el brazo largo, en el XQ28, ¿no? Y también algunos genes oxina, que son sensibles a las ondas cortas, que están ubicados en el cromosoma 7, en el brazo largo 32, 7Q32. Hay otras causas de discromatopsias, como las hemos mencionado, ¿no? Dentro de estas causas de discromatopsias que ya son adquiridas, ya no las congénitas, no el daltonismo, encontramos que puede estar asociados al Alzheimer, a la diabetes, a glaucoma, leucemias, degeneración macular, Parkinson, anemia falciforme, también patologías del cristalino, como son las cataratas, pero ellos suelen tener más discromatopsias azul-amarillo. Tenemos también degeneraciones maculares, desprendimientos cerosos maculares, neuropatías ópticas, problemas como glaucoma, patologías coloideas, incluso también intoxicación, intoxicación por monóxido de carbono, por exposición al sol prolongado, y este tipo de patologías, ya hablamos de discromatopsias adquiridas y como vemos, ya hay una alteración en otras partes o en otros órganos a nivel de los ojo, con otros tejidos a nivel ocular, ¿no? Pero también existen medicamentos, existen medicamentos que también nos pueden producir discromatopsia adquirida, y aquí estamos hablando de aquellos medicamentos como son la digoxina, la digitoxina, el silenafilo, la cloroquina, el etaputol, la cloroquina, y estos medicamentos ya van a generar una alteración en nivel de los colores también, y una menor habilidad para la discriminación de los colores, incluso los tonos azul y amarillo, ¿no? Se menciona que el silenafilo, por ejemplo, está asociado a una visión de color azul, ¿no? Entonces, si esto persiste, posiblemente pues va también a producir un daño a nivel ocular, ¿no? Tenemos la genética, la genética del, hablando de la genética de las discromatopsias, vemos de que el cromosoma X se presenta dos veces en las mujeres, las mujeres somos XX, en cambio los varones son XY, por lo tanto, cuando hay una mutación en el gen, ¿no? Se va a causar justamente esta alteración a nivel de los conos, que son los responsables de los colores, como hemos mencionado. Este carácter de estas mutaciones es de tipo recesiva, es decir, una mujer necesita tener sus dos cromosomas mutantes para presentar el lantonismo, ¿no? Mientras que el hombre necesita tener solo un cromosoma mutado, uno solo para presentar el lantonismo. Entonces, por ejemplo, si los dos padres son normales, el hijo no va a ser ni daltónico, ni portador del, ni la hija va a ser portador del lantonismo. Pero si tenemos, por ejemplo, una madre normal, como vemos acá, tenemos una madre normal y un padre con lantonismo, el 66% de las hijas van a ser portadoras y los hijos van a ser normales. Si tenemos que una madre que es portadora, como aquí, en este caso, con este gen que está alterado, una madre portadora y un padre que es normal, el 50% de las hijas van a ser portadoras y el 50% de los hijos van a ser daltónicos. Entonces, esto es para tenerlo presente que la mujer puede ser la portadora y el hombre ser el que padece la enfermedad. Existen otras combinaciones, Por ejemplo, si ambos padres, tanto la madre y el padre, son daltónicos, todos los hijos van a ser daltónicos. Tenemos la combinación también que si la madre es portadora, como vemos acá, y el padre es daltónico, la madre es portadora, el padre es daltónico, entonces el 50% de las hijas van a ser portadoras y el 50% de los hijos van a ser daltónicos. Entonces, esta genética también es importante mencionarle a los pacientes, puesto que uno de los antecedentes o factores de riesgo más importantes para padecer esta patología o esta afección es justamente los antecedentes familiares. Dentro de la fisiopatología hemos mencionado que es una la discromatosis congénita, es una alteración de la visión de los colores y es justamente como resultado de la alteración de los fotopigmentos a nivel de los conos, de esas celulitas especializadas que encontramos en las retinas. Y también se ha visto que la visión humana es tricromática, lo que significa que los colores pueden ser producidos por una mezcla de estos colores primarios. A partir de estos tres colores, ya sean de los conos azules, verdes o rojos, se producen toda esta sensación del color que nosotros podemos percibir. Dentro de la epidemiología, mencionar que la incidencia es más o menos entre un 8% en el caso de los hombres y 0,5% de las mujeres. Existen formas principales, digamos que las personas que no tienen esta afección son tricrómatas normales. En ese rango se encuentra el mayor porcentaje de la población como tricrómata normal. Existen también otras formas de presentación como son los tricromatismos anómalos, entonces solamente anomalías. Existen los tricromatismos que son aquellas que son las alteraciones en uno de los conos y por lo tanto persisten dos colores y los otros que son los monocromáticos que ya son alteraciones y tienen afectados todos los conos. Generalmente esto varía de acuerdo a la etnia, existe más o menos un 38% en la raza blanca, 3,9% en los orientales y un 4,7% más en los afroamericanos. Y en cuanto a las dicromatosis adquiridas no existen pues una data específica puesto que como hemos visto pueden ser por diferentes causas. Entonces actualmente se menciona que posiblemente las dicromatosis adquiridas estén entre un 5 a 15% de la población general y se da, hay que acordarnos en una mayor frecuencia en lo que es la variedad del azul y amarillo. Entonces podemos decir que aproximadamente uno de cada 10 hombres van a tener este problema de daltonismo y una de cada 200 mujeres se van a ver afectadas pero sí el 15% de mujeres pueden ser portadoras. El factor clínico más importante es revisar los antecedentes familiares en estos pacientes. ¿Y cómo vemos el cuadro clínico? Generalmente los pacientes pueden llegar o puede ser que no noten que tengan esta afección. Puede ser que ellos simplemente tengan dificultad para ver los colores o para ver los brillos o para ver las ondas y que no noten y que no perciben que tienen daltonismo. También es posible que los pacientes no distingan bien los tonos de un mismo color o cuando son colores similares no los pueden distinguir. Entonces es usual que eso se pueda descubrir en la infancia cuando están aprendiendo justamente los colores o también se puede ver cuando pasan pues estas revisiones de evaluación ocupacional. También ahí se puede notar cuando se presentan este tipo de afecciones. generalmente como hemos mencionado los síntomas pueden ser muy leves y en los casos graves como hemos mencionado las acromatosis pueden presentar mistasmos o pueden presentar también ambliopía. Se debe valorar también que es importante la visión de los colores puesto que hay muchas muchas labores que realizan las personas en el momento de que están utilizando la visión. Digamos que dentro de la evolución ver los colores ha sido algo muy importante para el ser humano. El hecho de distinguir los alimentos por los colores ha ayudado a que justamente permita la evolución incluso se menciona que es tan importante pues como el desarrollo justamente de la oposición del pulgar. El ver los colores también nos lleva a escoger cierto tipo de actividades laborales que posiblemente sean muchas más fáciles de sobrellevar o de llevar que algunas otras ocupaciones que van a ser un poco más complicadas de llevarlas. Entonces es importante sospecharlas estas afecciones desde la infancia y es importante que los niños pasen también una evaluación de colores especialmente cuando están en estas etapas del aprendizaje. Es así como se menciona por ejemplo si vemos este gráfico cómo es una visión normal cómo es una visión de un paciente que tiene protanopía cuando ya no ve los tonos rojos un paciente que tiene deuteranopía que no ve bien los tonos verdes y un paciente que tiene pues la tritanopía que no puede percibir bien los conos azules. Entonces el cuadro clínico es variable pero generalmente puede ser pasado desapercibido por los pacientes. Para hacer el diagnóstico actualmente el diagnóstico se puede hacer desde pruebas muy sencillas como viene a ser esto que es el test de Ishihara incluso existen APPs en las computadoras una serie de APPs en las cuales uno se puede descargar estas pruebas y pasar esta prueba y hacer un screening para ver si es que tú no tienes alguna alteración de esta visión de colores cuando ya llega al oftalmólogo lógicamente ya hacemos exámenes oftalmológicos para ver qué tipo de patología tiene ya hacemos una historia clínica nos fijamos mucho en los que son los antecedentes familiares del paciente hacemos un examen externo para ver si que no se tratara de una discromatopsia de tipo adquirida vemos también cómo es el examen pupilar es muy importante evaluar la pupila puesto que la cantidad de luz que ingresa también va a depender la forma como percibimos los colores se tiene que hacer también una serie de test y dentro de estos test uno de los más importantes es justamente este test que es el test de Ishihara incluso está disponible en los servicios de oftalmología como unos cuadernos que el paciente va a mirar y va a poder identificar los números que se encuentran en estos círculos pero también están disponibles en APP entonces también lo pueden realizar en casa o lo pueden realizar cuando lo tengan en algún centro para poder evaluar a los pacientes a ver si tienen alguna alteración de esta normalidad de esta visión de los colores entonces existen otros métodos ya son otros métodos más elaborados en las cuales incluso no solamente se va a detectar la alteración en calidad del color sino también la gravedad de esta alteración entonces existe por ejemplo este que es el HRR que es una de las pruebas bastante sensibles existe el Farbron 100 o el Farbron 15 como vemos acá ya el Farbron 100 es un poco más tedioso es un poco más elaborado puesto que se trata de ordenar justamente los tonos o los colores de acuerdo a los tonos y encontramos pues una labor mayor en el caso de hacer esta prueba y el Farbron 15 en la cual hay que lo mismo ordenar estos colores de acuerdo a las tonalidades pero es una prueba mucho más rápida entonces existen pruebas de screening y existen unas pruebas mucho más fiables y unas pruebas en las cuales no solamente se va a detectar que existe la anomalía sino también se va a detectar el grado y clasificar cuál es la patología que presenta o cuál es la afección que presenta el paciente con respecto al test de Ishihara es importante mencionar que esto fue desarrollado en 1917 y es de utilidad hasta la fecha es una prueba bastante sencilla es una prueba bastante eficaz que ha demostrado una gran sensibilidad del 97% una gran especificidad sirve para el escrutinio de estos defectos congénitos especialmente los congénitos y especialmente entre los tonos rojos y verdes ese test de Ishihara fue desarrollado por un oftalmólogo un oftalmólogo japonés que justamente se encargaba de realizar un trabajo lo que se llama oftalmología en la guerra durante las épocas de guerra los oftalmólogos tenían que ir a lo que son las zonas de guerra justamente por tratar los problemas porque se presentaban en las emergencias y él justamente hizo estas cartillas incluso se menciona que las hizo a mano que fue pintadas a mano para poder detectar cuáles eran los soldados que tenían estos problemas en lo que son las visiones de colores se menciona que a pesar de ser una afección en la cual no pueden diferenciar los colores sin embargo estos pacientes pueden desarrollar una capacidad alterna pueden desarrollar lo que viene a ser una mejor adaptación a lo que es los camuflajes ellos pueden detectar mucho mejor los camuflajes entonces si bien es una afección que produce ciertas limitaciones también les da ciertas características de ver los colores de una forma especial y por lo tanto tienen esta capacidad desarrollada de poder identificar bien los camuflajes entonces bueno estas son las cartillas de Ishihara en las cuales se pueden detectar distintos números en estos círculos con estas tinciones y el paciente tiene que detectar justamente el número que se encuentra en estas cartillas multicolores para desarrollar este test tenemos que tener un ambiente iluminado un ambiente con una luz natural una luz muy parecida o si es una luz que sea lo más parecida a la natural para que no exista un cambio en las tonalidades un cambio en los colores o no existan unos reflejos que puedan impedir que se vean bien los números se tiene que situar a unos 75 centímetros de la pantalla la prueba se realiza monocularmente y se debe acertar más o menos el número entre 3 segundos o 5 segundos entonces tenemos que mirar estos números y poder acertarlos entonces vamos a ver más o menos en qué consiste esta prueba de Ishihara estos son fueron creados como lo hemos mencionado por Shinobu Ishihara en 1917 son muy útiles son muy útiles en la actualidad y podemos ver en qué consiste entonces el fue el oftalmólogo y podemos ver lo que son las escalas de colores lo normal es ver estas escalas de colores desde las longitudes de onda más altas a las longitudes de onda más bajas ver los diferentes tonos la protanopia no puede ver los que son los colores rojos la deuteranopia no puede ver lo que son los colores verdes pero sin embargo estos dos sí pueden captar lo que son los amarillos y los azules y las acromatopsias son aquellos pacientes que tienen un defecto mucho mayor en la visión de colores y por lo tanto no pueden ver lo que son las escalas las escalas de colores y ven lo que son las escalas de grises entonces las pruebas esta prueba justamente del test Ishihara consiste en ver estas cartillas entonces miremos estas cartillas y vamos a ver si somos capaces de ver todos estos números que están aquí escondidos y para ver si es que tenemos algún tipo de defecto en las alteraciones de colores entonces son 24 cartillas aquí nosotros podemos ir viendo cuáles son estas cartillas y luego vamos a describir en qué consiste entonces tratemos de hacer esta prueba más o menos se le da unos 3 segundos a 5 segundos al paciente esta es la forma reducida o la forma más rápida del test Ishihara con 24 cartillas las primeras cartillas nos van a mostrar números las cartillas más avanzadas nos van a mostrar unos caminos que el paciente tiene que reconocer el camino en esta base de colores entonces vamos a llegar hacia la cartilla 24 a la cartilla número 24 para identificar los números y después los caminos por ejemplo aquí los caminos tienen que ser identificados por el paciente como vemos es una prueba bastante sencilla en la que se necesita la colaboración del paciente para que nos indique cuál es el camino por donde llega de una cruz hacia la otra cruz igual aquí y y y y y y y y y bueno y entonces esas son las cartillas esas son las cartillas, ese es el test hacemos un test bastante rápido, como vemos es un test bastante sencillo, consiste en identificar los números que se encuentran en estos círculos y la interpretación es más o menos la siguiente esta cartilla número 1 la deben ver todos los pacientes ya sea el paciente normal o ya sea el paciente con discromatopsia o sea hay de las 24 hay dos cartillas que la van a ver todos entonces esas cartillas es para poder explicarle al paciente en qué cosa está la prueba entonces esta cartilla es visible tanto para discrómatas como para los pacientes que tienen la visión tricromática normal ambos como vemos aquí pueden ver la cartilla la cartilla 2 y la cartilla 3 son el número 8 y el número 29 en el caso de los pacientes con discromatopsia lo que van a hacer es que en lugar de ver el número 8 y el número 29 ellos van a ver el número 3 y el número 70 en lugar del 8 ven el 3 y el 70 y el que tiene una discromatopsia total a los colores o que no ve los colores no va a encontrar ningún color en el caso de las cartillas 4, 5, 6 y 7 el paciente normal va a ver los colores 5, 3, 15 y 74 esto es lo que ve un paciente tricrómata normal un paciente que no tiene alteración en cambio los pacientes que tienen alteraciones a nivel de los conos una alteración de discromatopsia lo que va a hacer es que va a ver en esas cartillas van a ver los colores el 2, el 5, el 17 y el 21 entonces es común esta confusión entre el 5 y el 2 o el 3 y el 5 o el 17 y el 21 y el que tiene una alteración del color mayor no va a ver ningún color en el caso de la cartilla 8 y la cartilla 9 los colores normales a ver los números normales son el 6 y el 45 como mencionamos acá los pacientes que tienen alteraciones en la visión de colores no van a ver nada o pueden confundir con otros números en el caso las cartillas siguientes que son la cartilla 10, 11, 12 y 13 los colores que son los números que se van a ver son el 5, el 7, el 16 y el 73 respectivamente y cuando tienen una alteración en los colores los pacientes no van a ser capaces de ver estos números o van a mencionar otros números en el caso de las cartillas 14 y 15 un paciente que no tiene alteración desde el color o es un paciente que es tricrómata no tiene que ver ningún número sin embargo los pacientes que tienen discromatopsia los que tienen daltonismo ellos sí van a ver un número ellos van a ver el número 5 y el número 45 entonces ellos van a justamente en esa cartilla se van a equivocar y van a dar el número 5 y 45 porque es lo que ellos perciben más que un error es lo que ellos pueden captar es lo que ellos están percibiendo en las cartillas 16 y en la cartilla 17 estas dos cartillas nos sirven para identificar los números 26 y 42 y nos sirven para clasificar si el paciente es protanope o deuteranope si el paciente no ve el color rojo o sea su protanope va a ver el 6 y va a ver el 2 pero si un paciente tiene una deuteranopia va a poder ver lo que es el color 2 y el 4 porque tiene bien sus conos rojos en la cartilla 18 un paciente que es normal va a poder ver todo el camino de ida y de regreso en rojo y morado que estamos mostrando ahí el paciente que tiene por ejemplo una protanopia no va a poder ver el camino rojo y el paciente que tiene una deuteranopia si va a poder ver el camino rojo y entonces ese es con respecto a la cartilla 18 con respecto a la cartilla 19 los pacientes que no tienen alteración en la visión de colores no van a ver ningún camino no van a ser capaces de describir ningún camino en cambio el paciente que tiene una alteración en la visión de colores si va a describir un camino esa es la diferencia entre los que tienen alteración ellos si van a poder describir este camino que está por aquí señalado esto es con respecto a la cartilla 19 con respecto a la cartilla siguiente que es la cartilla 20 vemos que el paciente que tiene los colores que ve los colores normales va a describir el camino que está mencionado aquí en cambio los pacientes que tienen alteraciones en los colores no van a poder describir el camino no van a poder señalar este camino en el caso de la cartilla 21 el paciente que no tiene alteración de color va a poder ver este camino que está entre las entre las X y va a poder describir este camino el paciente que tiene alteración de colores no va a poder describir el camino en el caso de la cartilla número 22 el paciente perdón a la persona que es examinada va a poder describir el camino estamos mencionando ahí Y en cambio, el paciente que tiene la discromatopsia va a poder ver lo siguiente. Va a poder ver un camino diferente, ¿no? ¿Por qué? Porque su percepción de color simplemente es diferente. Entonces, ve un camino diferente en los tonos colocorados, ¿no? Y la persona que tiene una total alteración de color no va a poder ver ningún camino. En la cartilla 23, el paciente que no tiene alteración de color va a ver todo ese camino morado y rosado que vemos ahí. Y en cambio, la persona que tiene la alteración de color, la discromatopsia, va a ver de forma diferente el camino. Va a ver otro camino diferente porque sus tonalidades le permiten ver ese camino de esa forma, ¿no? Y la persona que tiene una completa alteración, lógicamente, no va a ver ninguno de los caminos. En el caso de la cartilla 24, pasa algo interesante que los pacientes, ya sean los pacientes normales o los pacientes que tienen la alteración, sí son capaces de ver el camino. Como les mencionaba, la primera cartilla, la 24, la 22, ¿no? Entonces, es importante mencionar lo siguiente. Cuando las primeras cartillas, las que son de visión de colores, estas primeras cartillas nos permiten ver si el paciente tiene una alteración de la calidad de los colores, ¿no? Nos permite ver si es que está presente esta anomalía. Entonces, las primeras cartillas, el 1 al 15, nos determinan una visión de colores normal o una visión de colores anormal. Cuando un paciente en las primeras cartillas se equivoca en 5 o más, ya estamos hablando de una alteración en la visión de colores, ¿no? Si se equivoca en 5, espero que a ustedes les haya ido muy bien en la evaluación que hicimos al inicio, pero si se equivoca en más de 5 de estos números, entonces ya estamos hablando en una alteración de esta visión de colores, ¿no? O en una visión anormal de los colores. Entonces, ¿cómo podemos mencionar los resultados? Los pacientes con alteraciones de la visión cromática son aquellos que fallan más de 5 en las primeras 13 láminas. Para confirmar, hay que identificar los números de las láminas 14 y 15. Como vemos las láminas 14 y 15, vamos a mirar por acá, las láminas de la 14 y la 15, estas láminas nos van a dar justamente que el paciente tiene alteración. ¿Por qué? Porque lo normal es no ver ningún número. Y justamente los pacientes que tienen alteración en color son capaces de ver números en estas cartillas, ¿no? Son capaces de ver los números que lo usual es no verlos en las láminas 14 y la 15. En la lámina 19 también van a trazar una línea. Van a trazar una línea que nosotros, los tricrómatas, posiblemente no veamos, ¿no? Entonces, ellos van a tener un trazado diferente en las líneas. En las láminas 22 y 23, el paciente también va a trazar lo que es una línea de forma equivocada. Entonces, si se detecta este tipo de patologías, este tipo de deficiencia rojo-verde, se puede diferenciar si se trata de una protoanomalía o de una deuteranomalía, si vemos las láminas 16 y 17, que van a distinguir justamente la visión de colores, ¿no? Las láminas en las cuales están el número 26 y 42 son justamente la que nos va a decir o nos va a indicar o nos va a hacer sospechar de que existe ya sea una protoanomalía o una deuteranomalía o una protanopia o una deuteranopia, ¿no? Entonces, estos son con respecto a los resultados del test de Shihara. Hemos mencionado que existen otras pruebas, otras pruebas que también tienen mucha gran, una gran sensibilidad del 100%, una especificidad del 83%, que son estas, que son las pruebas de Fasworth-Munset, ¿no? Son las pruebas más especializadas. Y aquí lo que se hace es colocar de acuerdo a la tonalidad del color, ¿no? Entonces, también se puede detectar. La ventaja de esta prueba es que ya va a poder diferenciarte si es un protanope, un deuteranope o un tritanope, ¿no? Es más sensible este tipo de pruebas. ¿Y por qué es importante mencionar esto del daltonismo? El daltonismo siempre se ha visto como un problema, siempre se ha visto como una desventaja, pero sabemos que también todo carácter recesivo que se mantiene a lo largo del tiempo tiene una ventaja evolutiva. Entonces, se ha mostrado, por ejemplo, que los daltonicos tienen una mayor capacidad para distinguir el camuflaje y tienen una percepción visual más rápida debido a que no procesan tanto los colores, ¿no? En el momento en que ellos procesan las imágenes. Entonces, tienen una capacidad superior y más rápida para identificar los camuflajes. Se menciona que incluso en la época de Ishihara se trataba de tener un discrómata dentro de los grupos, dentro de los pelotones de guerra, tener a uno de ellos porque ellos eran capaces de distinguir mejor el camuflaje, ¿no? Es lo que se menciona. Tienen también, el daltonismo tiene también ciertas desventajas, especialmente con aquellas profesiones o aquellas actividades en las cuales la observación de los colores sea muy importante, ¿no? Por ejemplo, en lo que son las ciencias forenses, en aquellas que son necesarias las indagaciones de escenas de crímenes. Por ejemplo, se necesita mucho la visión de colores, lo que son las pruebas de laboratorio, interpretación de resultados, los pacientes que son diseñadores gráficos, los ingenieros que trabajan con códigos, posiblemente también medicina, los electricistas. Hay muchos médicos que incluso son daltonicos y lógicamente tienen que adecuarse su labor de tal manera de que puedan desarrollar su profesión sin mayores inconvenientes. Y los hay. Hay incluso oftalmólogos, hay dermatólogos que ustedes saben que tienen que ver las lesiones muy pequeñitas y con cambios de tonalidad y cambios de color. Y sin embargo, ellos siguen haciendo su profesión porque justamente tratan de poder manejar este tipo de alteración o este tipo de diferencias que presentan. Aquí, por ejemplo, vemos los gráficos. En estos gráficos, él es un artista argentino. Estos son sus dibujos que los tiene publicados en su web de cuando él era niño y cómo él veía los colores. Él mismo ha mencionado que tiene esta afección que es el daltonismo y cómo su obra ha evolucionado actualmente y, como vemos, ha evolucionado en lo que es el uso de los distintos colores porque justamente aprendió a manejarlos. Entonces, posiblemente en el caso de los niños se pueden hacer los diagnósticos o se puede sospechar que tenga este tipo de patología de acuerdo con cómo utiliza los colores. Una de las cosas que es importante mencionar es que en el momento de evaluar a los niños y si el niño, por ejemplo, tiene daltonismo, menciona mucho que a los colores que tienen se les puede agregar el sticker con los nombres de los colores. El amarillo, el rojo, para que el niño sea mucho más sencillo para él reconocer los colores. ¿Y cómo nos podemos dar cuenta? Muchas veces pasa que los niños, cuando están en el colegio, cuando están en etapas de aprendizaje que es tan útil la visión de colores, comienzan a pintar las caritas de color verde, comienzan a pintar a las personas de color verde o los árboles los pintan al revés, el verde en el tronco y el marrón en lo que son el follaje. Entonces, estos cambios en la forma como pintan ellos, entonces nos puede orientar a que algo está pasando en lo que es su visión de colores y, lógicamente, si es que nos está haciendo de forma constante, porque esto necesita una evaluación permanente. Vemos que existen muchos artistas que están relacionados con el dantonismo, por ejemplo, este artista, esta es una de sus obras, este es otro artista, Mark Liam, que también tiene este problema y este es un artista en el cual está utilizando unas gafas que tratan de ayudar a cambiar las loquitudes de onda de la luz para poder dar otro matiz a los colores y cómo hace sus obras cuando está sin los lentes y cuando hace sus obras cuando está con estos lentes que tratan de ser una ayuda óptica. Vemos de que para cosas muy sencillas puede ser un problema, para algunos pacientes podría tratarse de un problema, por ejemplo, se puede notar en el momento de que armar uno de estos cubos rubiques pueden tener problemas para poder ver los colores o las tonalidades, incluso puede ser en el momento de que están clasificando los caramelos, cuando clasifican los caramelos tienen, y como no pueden percibir bien las tonalidades, pueden confundir, por ejemplo, los que tienen estas alteraciones pueden confundir los rojos con los marrones porque los ven muy parecidas las tonalidades. También, por ejemplo, ellos mencionan, los mismos altónicos, los mismos pacientes que tienen esta afección mencionan, de que para ellos es a veces difícil ver un letrero en la calle que les indique una dirección, guiándose por los letreros, porque justamente los colores no le permiten identificarlos bien. Lo mismo pasa con los semáforos, y lo mismo pasa cuando se dedican a labores de electricistas, por ejemplo, porque muchos de los cables son orientados de acuerdo al color. Entonces, hay ciertas profesiones y ciertas cosas en las cuales el paciente tiene que tener una orientación para poder desarrollarlas. Existe un diagnóstico diferencial, todas aquellas discronatopsias, como hemos mencionado, que son adquiridas, ya sean neuropatías ópticas, ya sean la catarata, maculopatía, Alzheimer, diabetes, o sea, otro tipo de alteraciones que nos pueden hacer confundir con una discronatopsia adquirida y hemos visto cuáles son las diferencias principales. Y el tratamiento, justamente, no existe un tratamiento específico para este tipo de afección. Esta afección no es progresiva, como hemos mencionado, es estable. Y existen una serie de lentes, una serie de lentes especiales que ayudan, pero que no van a resolver completamente el problema. Entonces, muchos pacientes que tienen daltonismo, cuando se les cambia el filtro, se les cambia el color de los lentes, pueden ayudarlos a mejorar la percepción de los colores. Los ayuda en parte. Definitivamente no es un tratamiento, pero este tinte especial puede hacer que las longitudes de onda o sea, que lleguen al ojo, sean modificadas. Y al ser modificadas, pueden ver en otras tonalidades. Y en el caso de las discronatopsias adquiridas, lógicamente hay que manejarlos, que son las patologías de fondo. Entonces, ¿cómo podemos prevenir esto? ¿O cómo podemos encontrar esto en nuestros pacientes? Con la evaluación oftalmológica, con una evaluación pediátrica. Podemos tener a mano un test de Shihara. Podemos pedirle a los padres que descarguen esas APPs si es que fuera necesario, o el que pueda ver esta charla puede descargar esas APPs. Y puede pasar un test de Shihara para ver si es que tiene algunas alteraciones. Es importante mencionar que en los pacientes hay que afrontar los antecedentes familiares de esta patología. Hay que corregir los defectos refractivos, como siempre en nuestros pacientes. Hay que hacer el estudio de la visión de colores. El screening con el test de Shihara es bastante sencillo y está disponible en muchos centros oftalmológicos. Es importante también la alimentación sana, el consumo de vegetales, porque hemos visto que parte de los fotopigmentos están relacionados con la vitamina A. Es importante el consejo genético y la educación y la consejería cuando el paciente ya tenga esta afección. Entonces, no se trata de limitar, sino ver las características especiales que tiene este paciente para que pueda desarrollar todo lo que él quiera desarrollar. Dentro de las conclusiones, vamos a ver que la normal habilidad para discriminar los colores no es universal. Ya que el hecho de que dos personas usen el nombre de un mismo color no significa que ellos perciban del mismo modo. La mayor afección hemos visto que es en el sexo masculino y es un gen recesivo ligado al cromosoma X. Y también hay mujeres que pueden tener discromatopsia, así que no podemos dejarla de lado, así sean uno en doscientos. Es importante conocer que las discromatopsias congenitas y las adquiridas se presentan en el caso de las congenitas desde el nacimiento y que las congenitas son simétricas, no están asociadas a enfermedades, no están asociadas a sustancias tóxicas. En cambio, las discromatopsias adquiridas sí son asimétricas, son progresivas y están asociadas a otras patologías oftalmológicas y pueden estar asociadas incluso a sustancias tóxicas. Y el test de screening, muy importante, es este test del Shihara, que es llamado también de los platos pseudisocromáticos, son útiles para el screening de esta afección y no nos va a proporcionar una evaluación cuantitativa, pero sí es una evaluación cualitativa de la visión de colores. Los efectos de la visión van a ocasionar ciertas diferencias en aquellos pacientes que presenten y posiblemente tengan ocupaciones que sean diferentes. Y es importante indicar de que estos pacientes tienen que ser evaluados, especialmente cuando pasan evaluaciones ocupacionales, ya sea para lo que son las operaciones de vehículos o para los que son personal militar. Es importante en ellos pasar ese tipo de evaluaciones, puesto que su labor es de mucha importancia. Y también es muy importante evaluar a estos niños y que sean evaluados en cómo ellos perciben estos colores para que manejen sus habilidades de acuerdo justamente a sus habilidades visuales y desarrollen sus estudios de acuerdo a esas habilidades que presentan. Entonces, no olvidar que la visión de colores es muy particular de cada paciente y podemos desarrollar las capacidades que tenemos en cualquier ámbito con un adecuado manejo. Entonces, es importante no dejar de lado las evaluaciones en los niños de la visión de colores. Entonces, espero que sea de mucha utilidad esto y ahí tienen un test para que puedan practicarlo. Excelente. Muchísimas gracias. Felicitaciones, doctora Randy Flores Aparcana, especialista en oftalmología del Hospital Nacional 2 de Mayo del Ministerio de Salud. Agradecemos a los participantes. Si tienen alguna duda o pregunta, por favor, envíelas a través del chat. La doctora Randy Flores preguntaba entonces a qué edad es importante diagnosticar las hematopsias y el adaptionismo y si se realiza algún tamizaje desde la niñez. Claro. Como vemos, el test de Shihara se puede realizar desde edades muy tempranas. Desde que ya los niños saben los números, se puede realizar, pueden ser 5 o 6 años, pero hay una parte del test de Shihara que no necesita saber los números, que son las partes de los caminos. Entonces, al niño se le puede indicar desde que no saben los números, incluso 3 años, 4 años, se puede hacer esta evaluación de la discriminación de colores. Si bien es cierto, no se hace, digamos que a todos los pacientes, si es que nosotros consideramos en la evaluación oftalmológica que el niño deba pasar la evaluación, se la realizamos, ¿no? Entonces, generalmente le hacemos el estudio de lo que son las refracciones para ver si es que existe alguna alteración y se hace el test de Shihara también. Generalmente, más se usa la evaluación de colores en lo que son los exámenes ocupacionales. En los exámenes ocupacionales, ahí sí es parte de la evaluación oftalmológica, ¿no? Y en los casos de niños, es fácil de realizar. Incluso los mismos padres muchas veces se dan cuenta porque los niños se están coloreando de un modo diferente, ¿no? Entonces, al colorear de un modo diferente, entonces, o se visten de un modo diferente, con combinaciones diferentes. Entonces, ahí muchas veces son los padres los que nos llevan a los niños para que nosotros podamos realizar justamente la evaluación. Pero desde niños muy pequeños, sí se puede realizar las cosas. Prano, ¿cuál sería la conducta a seguir? ¿Cómo sería el manejo? Entonces, con estos niños con daltonismo. Claro, los niños con daltonismo, lo que hacemos es primero hacer el diagnóstico, hay que corregir todo lo que son los defectos refractivos, y ayudarles en todo lo que son las labores diarias, ¿no? Por ejemplo, enseñarle a los padres a que al niño hay que educarlo, por ejemplo, en los colores, que le pongan lo que son los nombres a los colores, y tratar de guiarse de otras cosas, ¿no? Porque a veces, si bien es cierto, no se pueden guiar de los colores, se pueden guiar, por ejemplo, en el caso de los semáforos, de la posición de las luces de los semáforos, ¿no? Por ejemplo, si tenemos un niño que tiene esa patología, se les puede indicar, no es que vean, no vean del todo el color, lo van a ver o lo van a percibir de un modo diferente, ¿no? Entonces, se les puede indicar que, por ejemplo, en el caso del semáforo, la luz de arriba, la superior, generalmente es la roja, y la última, generalmente es la verde, ¿no? Entonces, se tienen que guiar de las posiciones de las cosas para poder hacer su vida lo más normal posible, ¿no? Entonces, los discromatas simplemente ven diferente. Entonces, hay que hacer un manejo, una educación, para que ellos puedan desarrollar todas sus capacidades, ¿no? Y como mencionaba, hay artistas, hay profesionales, hay médicos, hay ingenieros, hay de todo tipo de profesiones que están involucrados y hacen todas sus labores simplemente con un manejo adecuado y con un apoyo. Los lentes, por ejemplo, también ayudan, ¿no? Los lentes, estos con filtros especiales también pueden ayudarlos para que discriminen un poco mejor. Incluso hay personas que trabajan en lo que son diseños, diseños son diseñadores gráficos y trabajan perfectamente, simplemente que su visión de colores va a ser distinta a la de los triglómanos, ¿no? Importantísimo. Muchísimas gracias. Felicitaciones, doctora Randi Flores Aparcana, oftalmóloga del Hospital Nacional 2 de Mayo. Doctora, ¿Algunas recomendaciones finales sobre este tema tan importante del día de hoy? Sí, que no hay que estigmatizar a las personas que tienen este tipo de alteraciones. Es importante darles todas las oportunidades. Vemos que desarrollan otras capacidades. Siempre que hay una pequeña alteración o una afección, se pueden desarrollar otras capacidades y esas capacidades pueden ser también muy útiles. Vemos que hay todo tipo de profesionales, simplemente hay que darles el soporte necesario para que puedan desarrollarse. Hay incluso en otros países semáforos especiales que cambian las formas de los semáforos, ¿no? Entonces, por ejemplo, la luz roja la ponen de forma cuadrada, la otra de forma triangular. Entonces, tratan de ayudar a los pacientes que tienen este tipo de afección de tal manera que hagan su vida normal, ¿no? Entonces, no preocuparnos de que si el caso de un niño presenta esto, sino tratar de ayudarlo para que pueda desenvolverse porque realmente es variable. No todos tienen la misma alteración, ¿no? Es como una huella digital. Es variable la condición de la percepción de los colores. Entonces, hay que identificarlos y tratar de manejarlos de la mejor manera para ayudarlos a sobrellevar esta afección. Excelente. Muchísimas gracias. Felicitaciones, doctora Randy Flores. Te esperamos en próximas telecapacitaciones. Un gran saludo para usted y todo el equipo del Hospital Nacional 2 de Mayo. Hasta la próxima. Un gran saludo. Muchas gracias, doctora Ortega. Hasta la próxima. Muchísimas gracias. Y a todos los participantes, recordarles, esta telecapacitación ya se encuentra disponible en el canal de YouTube Telesalud Minza Telecapacitaciones. Nos invitamos a suscribirse y compartir este importante informe.